La intervención de Mario nos invita a discutir algo que me parece muy importante, que es el balance de la experiencia de los dos años de kirchnerismo. Que si bien no tengo más ganas de discutir el maquinismo, porque creo que este momento no deja de ser muy importante y creo que en mucho sentido para pensar cómo se construye hacia adelante un proyecto que supere mucho de los problemas y límites que se tuvo en el año anterior y un montón de cosas, creo que es importante igualmente discutir un balance. Mi impresión sobre este tema, es que es muy difícil tratar de resumir los 12 años con una caracterización que uno pueda decir, kirchnerismo dos puntos, de 2003 a 2015 tal cosa, y que eso nos permite entender desde la reanimación de la deuda externa hasta el conflicto con los rubricos y en general el conjunto de las políticas que significaban los 12 años. Yo creo que es muy difícil, porque creo que el propio proceso y la construcción del kirchnerismo atravesó distintos momentos y tuvo distintos puntos de inflexión. Y de hecho en lo económico, ahí también un pequeño bagaje de oficio, creo que es muy evidente esto, el kirchnerismo tuvo un montón de ministros de economía, pero si lo tiene que centralizar tuvo dos, la Habana y el Kisilov, el primero y el último. De hecho, los desafío a acordarse muy más nombres, porque son el primero y el último, son los dos fundamentales y difícilmente uno pueda pensar que la Habana y Kisilov representan los mismos proyectos económicos. De hecho, les recomiendo leer a Kisilov en el 2006 que opinaba sobre la política económica cuando todavía no era el rambulejo de ser funcionario. Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones de inicio en el 2003 fueron muy diferentes de lo que ocurrió después. Y si bien yo creo que es muy importante discutir críticamente, yo por ejemplo comparto que con la renovación de la deuda se perdió una oportunidad, se perdió una oportunidad porque la consigna de rechazar el pago de la deuda externa era la consigna principal de los movimientos populares en la década del 90, de la resistencia, la marcha que cabezaba la madre de Plaza de Mayo, la resistencia, la bandera decía el pago de la deuda externa, ¿por qué? Porque la deuda externa era simbólicamente lo que sintetizaba el modelo económico en el liberalismo de los movimientos. Decir no al pago de la deuda externa era decir no al neoliberalismo, resumidamente. Y en realidad es una oportunidad porque ahora yo creo que es un error caracterizar al kinerismo como gobierno y sobre todo como identidad política muy presente en los escritores del pueblo a partir de discutir medidas o cuestiones puntuales. Mi opinión es que, y usted tiene mucho que ver con esto cuando digo usted carta abierta, es que el kinerismo como identidad política no se funda en el 2003, se funda en el 2008. Cuando reaparece en la Argentina lo que los medios de comunicación llamaron la grieta y que es la polarización política y social que implica siempre cualquier proceso que empieza, como decía María Pérez al principio, a molestar, a irritar a determinados factores de poder, no porque esté tomando medidas de transformación revolucionaria y en donde los sectores dominantes sienten que están a punto de ser, sino porque efectivamente el margen de tolerancia a esos sectores y un sector importante en nuestra sociedad no lo tolera. Y ahí se genera esa grieta. Y yo creo que ese es el momento fundante de lo que fue después una identidad política que a partir de esa polarización y esa grieta se fue forjando. No casualmente la gran mayoría de los funcionarios del equipo económico de Néstor Kirchner no son kirchneristas hoy. Están todos con masa o con cambios. Labaña, Vedrado, Espracay, Nielsen, bueno, todavía una fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? No es casualidad. Porque en esa identidad que se fue forjando el kirchnerismo después del 2008, esa gente que había sido parte del gobierno de Néstor Kirchner no se tiene que ficar con ese populismo. Por eso ellos reivindican un primer momento supuestamente virtuoso, que es el primer gobierno de Néstor, de todo nada mal, y después la de Bache, que fue Cristina. Entonces, ¿en qué coincido? Coincido que efectivamente, se ve lo que no tuvo el proceso anterior, es una política estratégica de desarrollo y efectivamente muchas de las medidas muy positivas que se tomaron fueron el fruto de necesidades del momento. Uno, obviamente, con el diario de Tunes, puede decir, bueno, habría que haber el Pro-EPF antes. Y sí, habría que haber hecho antes, obvio. No cuando ya te quedaste, te hiciste un abastecimiento energético. Ah, perfecto. Y está bien aprender de eso. Porque la próxima, cuando podamos construir otro gobierno, o un gobierno popular, bueno, ojalá podamos, en vez de estar tomando medidas, atendiendo las urgencias, tener un plan estratégico de desarrollo. Pero creo que, a pesar de que esas medidas se montaron de esa manera, creo que constituyen un capital y un valor muy importante para nuestro pueblo. Esas medidas y esas conquistas que se lograron. Entonces, ¿cuál es mi reflexión sobre esto? Pero, pensándole hoy, no solamente pensando en el pasado, que vamos a discutir horas y horas sobre cada una de las medidas y demás, es, efectivamente, frente al matrimonio, lo que representa hoy el kinerismo, y no me refiero solamente a la fuerza política, sino como identidad, un sistema de nuestro pueblo, no alcanza, no alcanza. Lo que hay que construir frente al matrimonio es algo más amplio. Lo que hay que construir frente al matrimonio es algo superador. Pero sin lo que representa social, políticamente, culturalmente, como acervo de conquistas y también como identidad política, entonces, ¿cómo creerlo en nuestro pueblo? Sin lo que significa, al mismo tiempo, lo que significa, efectivamente, también el kinerismo, no se lo puede. Entonces, yo creo que nuestro desafío es integrar y tomar lo mejor de esa experiencia, lo mejor de esa experiencia, que ha tenido, bueno, indudables elementos positivos en este momento de Argentina, y a partir de ese balance, donde podamos ver falencias y demás, construir un proyecto que sea más provocante y que sea superador de ese. Pero no lo podemos hacer, por nuestra visión, y lo digo sin haber sido parte del gobierno anterior, porque nosotros creíamos que habría que apostar por la radicalización del proceso anterior y creíamos que podíamos aportar eso, si se quiere, desde afuera, por el borde, ¿no? Lo que no se puede hacer, yo creo, que es un error que muchas veces movimientos populares, las relaciones de izquierda, cometieron que es, bueno, que yo creo que fue un gran error, o no se va a ver en frente. Porque si el kinerismo no es, o no fue, lo que Hugo hubiera deseado en términos ideales, el anti-kinerismo sí es algo bien concreto y real, y representa la reacción de los sectores que vivieron. El anti-kinerismo representa, yo no sé si el kinerismo es el peronismo del siglo XXI, o nacionalismo popular del siglo XXI, no lo sé. Lo que sí es que el grande kinerismo es el golinismo del siglo XXI, seguro. Y entonces, lo que uno tiene que hacer como organización popular es, sin perder la capacidad crítica del proceso anterior, yo tengo muchas discusiones y diferencias, no caer en el anti-kinerismo, que tiene siempre el anti-kinerismo, una faceta más conservadora, reaccionalidad derecha, pero también expresiones en la propia izquierda, en el propio movimiento popular. Me parece que hay que, el desafío de la mejor delante es reconstruir un movimiento popular en donde el kinerismo tiene un rol muy importante, pero que no se puede agotar en la reconstrucción del kinerismo. No se puede agotar eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.